Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dio, castigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Pues lo mejor, tengo el alivio si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Y aunque a tu lado no me puedas ver Como tu hombre Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu alivés, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero olvidar que Dios te dio, castigo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Pues lo mejor, tengo el alivio si tú vas a ser La mujer que yo siempre quise ver Y aunque a tu lado no me puedas ver Como tu hombre ¡Suscríbete! ¡Gracias!